Hasta la muerte, oíste cabrón, brrr Los intocables de la prisión y en la calle, oíste bebé Cocoa me dice que el dinero quita la razón Te dicen que son, pero no son de corazón Te dicen somos o no somos y en verdad no son Y el ángel de la muerte, hermano de la traición El pana mío me quiere matar por la ambición Y todos los rifles que yo tengo son por ese cabrón Un diablo y un demonio son del mismo calentón Pero hay Sachi, el Medusa y el Luis Butón Dos kilos de griselda Metidos entre los perros, todos cosillos de derecha e izquierda Después que coronemos toda esa mierda Última hora, vamos por una caja o por una celda Veintisiete con los cuatrocientos Y yo sé disparar el cabrón desde los diecisiete Rifles de posiciones y fuletes Hierro, hierro, hierro con el ángel en el bonete Y los federales, todos me quieren ver en Alcatraz Porque yo vendo kilos y crecí vendiendo crack Yo disparo primero por si no mando pa' atrás Y en los carros siempre me siento en el asiento atrás Me dio casilla Y la glopeta con la teta, la carota les maquilla Ya matamos esos rej Y si me cojan que me den la prenda por ti Y que me den la silla Meraime Kendo, los intocables, oíste cabrón Meraime Pacho Regal hasta la muerte, oíste bebé Ah Meraime K Nosotros somos intocables en la puta isla Vamos a caer la madre Los cuatro siete to' son fuletes Y los R to' son de posición, oíste cabrón Ah Y las glopetas to' son fuletes de botón, oíste baby Jaja Frikendo, oíste bebé Brrr Meraime Negro Meraime Ovi Ovi on the drum, oíste bebé Ovi on the drums Ovi on the drums